Hola chicos, yo soy Bluey Yo soy Bingo Y nosotros somos Las aventuras de Bluey No, las aventuras de Bluey Bingo ¿Cómo vas a decir eso? Mira, me voy Mira, apagó todo el acuíris Increíble Cada vez que alguien lo pisa se apaga, a ver Adiós Adiós No, eso es mucha tampa ¿Por qué es tampa? Eso no es esta tampa Mira, puedo saltar Esa es mucha tampa Mira, adiós Increíble, es una mucha tampa, hermanita Eso no es tampa, hermanita mía Me voy volando Angustia, hermanita Oye Buen gusto Adiós Eso no está bien Me voy Eso no está bien Voy a ir para lo más lejos posible Eso no fue lejos Eso no se vale Eso Eso es mucha tampa Me intenta disparar lejos Adiós Ay, hermanita No me lejos Adiós Es muy tamposa Tantamposa que te gana No sé cómo controlarlo No sé cómo controlarlo Adiós, hermanita Un gusto Viste que el truco Son muy lentos Oye, pero esta escalera es súper enorme ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta el fin Porque son mil escaleras arcoiris ¿Qué? Son mil escaleras arcoiris Son mil escaleras arcoiris Y piensan que podemos saltar todas las escaleras arcoiris del mundo mundial Eso es muy incansible Llegamos a una zona de aquí arriba Ven, hermanita Sígueme Llegamos Sí, sí, sí ¿Y esto qué has? Uy Hermanita, ¿y esto qué has? Mira, podemos ir en un... ¿Cómo se llama esto? En un vagón Tú, vámonos Son dos columpios Eso es lo que estás haciendo, hermanita Ven aquí, sígueme Esos son los columpios A ver Aquí están los columpios Vamos, vamos A ver, hermanita Mira, sí podemos Vamos A ver El que pueda Puede ir más alto A ver Vámonos, Vingo Vámonos Vámonos Sí, sí, sí Adelante, atrás Adelante, atrás Adelante 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 Adelante, atrás Adelante 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 Vámonos Yo también quiero dar la vuelta Este quiero, hermanita Este quiero ¿Puedo dar la vuelta? Así yo, así yo ¿A ti te dejo dar la vuelta al columpio? No, he saltado Vámonos Vámonos Antes de seguir haciendo todo esto Sabes de que es momento del increíble reto de likes Póntelos en otro lado, hermanita Así que todos los comentarios de este video, chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos de las aventuras de Bluey Y Bingo La palabra clave del día de hoy para que Bluey y Bingo te den un corazoncito en los comentarios Va a ser Arcoiris Si ponen arcoiris Les daremos un corazoncito, ¿verdad Bingo? Verdad que sí Vámonos Oye, ¿subimos acá? Vámonos A ver, ¿cómo nos subimos? ¿Podemos subir juntas? Sí, 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 súbete Vamos a subir Sí, sí, sí Avanza, avanza, avanza Toca la flecha ¿La flecha? Ya le di, ya le di La flecha Pero no me deja No avanza ¿Por qué no vas? No deja, hermanita Estoy tocando la flecha, hermanita A ver, avanza tú Vete para el otro lado Ah, sí, a mí sí me deja Ay, súbete Ahí está, vamos Vámonos Adelante no nos va a dejar mover Vamos adelante, ven ¡Hermanita! Vámonos Ay, qué miedo Vámonos Vámonos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Más rápido, más rápido Así parece Ay, no puede ser Bueno, se la rompí tú Adiós Adiós Adiós, abuelo Déjanos avanzar, señor pelo de papas fritas ¿Este es un pelo de papapita? No, 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 no Es el pelo de papapita Es mi mamá Vámonos Vámonos No, 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 no Vamos a caer Él no puede ser con él No 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 puede ser Hermandita Ay, me cae la mamita Hermandita Hermandita Pero a mí, parejito Ya he visto Hermandita No ¿Qué te burlas de mí? ¿Por qué te ríes? Mi hermanita Es muy troll Te caíste mucho Dame, mira Me caí mucho Pues me caigo más Mira Me voy ¿Te quieres volver a subir? Hermandita Hermandita ¿Dónde está eso? Apáganlo Ya voy Ya voy Espérame Ya voy O tengo que subir otra vez Esta escalera de mil A mil arcoiris ¿Qué es el arcoiris? Pero espérate Me estoy dando cuenta de algo Venga acá, hermanita Sígueme Sígueme ¿Qué te hace? Oh, mira Cuando tú subes las escaleras Te dan puntos Y con eso puedes hacer Todo esto de más Entiendo A ver Por dos puntos Pistola de morro ¿Cuál fue un gran arcoiris? ¿Me la puedo comprar O me va a costar? A ver Me va a costar Vámonos Pero esto de acá Sí podemos Pero para tener Esto de aquí Tenemos que subir Muchas veces Aquí esto Así que ¿Qué te parece? Nos tiramos Igual sabía que si bajas También te cuenta También me cuenta ¡Ay, sí es cierto! Bueno Vámonos al revés Vámonos Vámonos ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No, padre! ¡Sigue, sigue! ¡No, padre! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No, padre! ¡Sigue, sigue! ¡Mira! Después de eso Pueden comprar las cosas ¿Qué pasó? ¡Ese tiene el convertible! ¡Míralo! ¡Guau! ¡Se ve súper increíble! ¡Ay! Nos está resfregándose en la cara ¡Ay! No, que no me parece Que entre saltar No sirve mucho Me dijeron En la cara directamente Porque me atropelló ¿Se atropelló? Bueno, aquí Aquí yo creo que Para bajar es a pie Es a pie, hermanita ¡Córrele, Vingo! ¡Córrele! ¡Chi, chichi! ¡Chi, chichi! ¡Chi, chichi! ¡Ya está! Tengo mil, mira ¡Uy! Se murió ¡Tengo mil estrellitas! Ahora subiendo Voy a tener más Probablemente Vas a tener Dos mil Mira ¿Me puedo tener Transportar arriba? ¡Ay, no! ¡Haz estampa! ¡Me cobran plata De transportarme arriba! ¡Yo no creo! ¡Vamos a hacer sentar! ¡Mucha estampa! ¡Vámonos! ¿Sabes qué? Me dan más Más estrellitas Corriendo Que Saltando Y ese tipo de cosas Ganan porque te obligan Así o así Caminar Para que te den Las estrellas Y poder comprarte Corsas Pero Por eso te dan Las cosas de trampa Gratis Es como Un pequeño Estrex Ah, o sea Me están haciendo Tampa Te están queriendo Decir Bueno No puedes hacer Trampa Pero vas a salir Perjudicada Porque la trampa Es mala ¿La trampa es mala? La trampa Es muy mala Me estás apagando El arcoiris Esto me recuerda A muchas cosas Te recuerda A muchas cosas Pero las otras cosas Muchas cosas ¿En estos recuerdos Te caías o no? No sé De qué me estás apagando No sé De qué me estás apagando No sé De qué me estás apagando Me caía ese pipí No caía ese pipí No caía ese pipí No caía ese pipí Baja Vamos No cae Dios mío No cae No cae Bueno Me llevaron En su carro Y me tiraron Al fondo Hermanita Hermanita Hola Ay, ¿cómo llegaste acá? Hola Compramos todo Tenemos dos mil nomás ¿Y te parece si ahorramos Cinco mil para el convertible? Ok, yo estoy más cerca Tengo tres mil setecientos cuarenta y siete Oye, explícame ¿Por qué siempre tú tienes más todo? ¿No será que tú entras? Porque yo soy la trastreadora Eso te va a decir No será que Muy, muy viva hermanita Que te pones a traigadear Antes de Eso es mucha tampa No, no sé de qué me estás hablando Eso no es nada tampa Eso es mucha tampa De tu parte Decíamos saber De qué se trata Antes de meternos A la boca del lobo ¿Una boca de lobo? Una boca del lobo Como mi cabeza hackeada Que no es un perro Es casi un lobo Eso es porque te hackearon Y eso es tan puente Y eso es tan puente Eso es muy bien No caes a pepe No caes a pepe Oye, esos tipos me están dejando el arco iris sin color Sí, a mí también Y cuando están sin color no me dan puntos Y eso no es divertido Y eso no está nada bueno No te preocupes Ahora vamos a subir al mismo tiempo nosotras Para tener los mismos puntos Sí, hermanita Pero aunque yo suba no voy a tener cinco mil Porque yo no me meto a la boca del lobo No te preocupes No te preocupes Yo me meto a la boca del lobo Tú te metes a la boca del lobo Ven aquí, hermanita Yo te compro un convertible, hermanita Yo te lo compro Tú puedes comprarmelo Sí, sí No caes a pepe No caes a pepe No caes a pepe Pero al mismo tiempo No puedo comprarte el convertible Si no No llores, bebe Tres Vala, con tres Dos, dos, uno Cuídese, 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 cuídese Oye, pero no estás Hermanita Ahí está, ahí está, ahí está, hermanita Estamos al mismo tiempo Sí, yo no te veo al lado mío Pero estás agarrando puntos, ¿de verdad? No Hermanita, eres muy tonta Ven acá Escúchame, no puedes estar en el mismo sector que yo, ¿ok? Quédate Voy a estar un poquito más abajo Ahí está, vamos Ok, espérate Que se ponga de colores, va Vámonos, 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 hermanita Córrele, córrele, córrele Hermanita Ese auto me apagó mucho arcohíl Me estás apagando mucho arcohíl No te veo No cae ese pipi No cae ese pipi No cae ese pipi No cae ese pipi Córrele, hermanita Vamos, estamos muy cerca Sube, sube Hasta la nube Sube, sube Hasta la nube Hasta la nube A ver, hermanita Abuela ¿Qué? ¡Ese te pasa! Hermanita, tienes a la liga atrás Te va a chocar Cuidado No, no Solo estoy robando el arcohíl No puede contra mí No pérese No pérese Nos quería robar los colores Tienes un choco el auto Sí, eso no está bien Nos quería que nuestra vida sea de blanco y negro Sea gris Y eso no está nada bien No está nada bien Y me robó Me robó ¿Qué te pasa, hermanita? Se te satura todo ¿Y se te entiende qué dices? ¿Podemos comprar combustible? Vámonos Compra combustible Cinco mil puntos Ven, ven, ven Vámonos Papi, yo no puedo saltar Tengo un cotomillo Compra Bien Ándale, ándale Lo compré ¿Lo compraste? Vámonos 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 Debe salirte ahí abajo ¿Ves? Ahí está Aquí, mira Eso está muy increíble Hermanita, lo desapareciste Yo quiero manejar Vámonos Maneja tú Vámonos Eso está ¡Guau! ¡Tiene fuego! ¡Guau! ¡Mita! No pérese, Pipi No pérese Oye, pero no nos apuntas, hermanita ¿Cómo te explico? No sé, simplemente para bajar y subir rápido Sí Pero, hermanita Bueno, ya me ahogaste el auto No pérese No pérese Bien, lo pongo aquí Pero tus puntos solamente fueron por ello Pareces Pero podemos subir rápido ahora, a ver No puedes ni subir ¿Cómo te explico? Vamos ¡Nitro, nitro! No pérese No pérese Simplemente es para bajar Pon tu globo, pon tu globo El uno, el uno No, si ya pongo, si ya pongo Se va a salir el auto Ay, no sé, hermanita Mierde Vámonos No sé, Pipi Hermanita, no se puede Tan es hecho la estafación Eso no está Demasiada estafación Eso tiene una alfombra Eso quiere decir que ha gastado Robos Eso no está nada bien Eso no está nada bien, hermanita Eso no está nada bien Hermanita Subimos ahí ya A la cima, a la cima Y vemos que me puedo comprar Al menos yo Sí, sí, sí Vamos Pero no me robes los colores Por favor Me robas los colores No me robes los colores No quiero una vida de blanco y negro Por favor Déjame ir Déjame ir, hermanita Déjame ir No, aquí, te atraparé No 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 Estoy lleno, Pipi Ella es muy tan esposa No, ya Está huyado Ya me voy, ya llego Ya llego, ya llego No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya Llego Ya llego No cae yo, Pipi No cae yo, Pipi Oye, no conseguí No conseguí cinco mil Espérate Me bajo Bajo un poquito Ahí Ya está, ahora sí A subir Vuelve los colores A subir Vámonos No cae yo, Pipi No cae yo, Pipi Listo, hermanita Ya tengo cinco mil Muy fuerte Comparte lo que quieres Oh, ella Ella se compró la alfombra de diez mil Espérate Oh Eso es muy impresionante ¿Intercambio de qué? De cuerpo ¿Qué? A ver, yo quiero ¿Y cómo me hago esto? A ver ¡Hola! ¡Hermaneja! ¡Hermaneja! ¿Y esto para qué me... ¿Y esto para qué me sirve? A ver, va a ser más rápido Porque yo soy muy ágil ¡Ay, ya chistosa eres! ¡Pero bonito esto para que me sirve! ¡Hermaneja! ¡Hermaneja! ¡Hermaneja, por las bingos! Es increíble Ahora soy una bingos hackeada Ven aquí Ven aquí, bingos hackeada Totalmente hackeada Y cómo me regreso yo a mi normalidad No me van a dejar Bueno Vamos a pasar Chicos, espero que les haya gustado Este tipo de vídeo Ya saben que si quieren seguir una parte No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más vídeos como es Así que no se olviden de dejar su like Suscribirse para mi video, como es la palabra Para que nosotros, Bingo y Bluey Les demos un corazoncito en los comentarios Recuerden que es arco iris Así que nos vemos Chicos, adiós Esto fue Bluey Y Bingo En las aventuras de Bluey Bingo Adiós